Sonidero Allá va, allá va, la morena donde irá Allá va, allá va, la morena que se va Allá va, allá va, la morena donde irá Allá va, allá va, la morena que se va En una noche clara, noche de luna llena Ella salió primero y yo me fui tras ella Si dice que se va, se va Si dice que no volverá Si dice que se va, se va Para no volver jamás Si dice que se va, se va Si dice que no volverá Si dice que se va, se va Para no volver jamás Muy bonito, muy bonito Allá va, allá va, la morena donde irá Allá va, allá va, la morena que se va Allá va, allá va, la morena donde irá Allá va, allá va, la morena que se va Sirva amigo cantinero, una copa de agua ardiente Que quiero olvidar primero, a un cariño traicionero Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Si dice que se va, se va, si dice que no volverá Si dice que se va, se va, para no volver jamás Allá va, allá va la morena donde irá Allá va la morena donde irá